Mucha gente ya no sabe quién soy No lo hago para llamar la atención Hay presión, muchos quieren que yo vay Perdóname mamá, soy un hijo de la calle Mucha gente ya no sabe quién soy No lo hago para llamar la atención Hay presión, muchos quieren que yo vay Perdóname mamá, soy un hijo de la calle No confies en mí, madrecita mía Que no soy digno de ser tu familia Soltaron al perro más bravo que no vale nada Siempre he sido un hijo de la chingada Pero siempre brindo con guamas heladas Salud por los años que llevo perdidos Y por las ganadas, por toda mi clica y toda la cholada Pura 821, viva mi plebada No valgo madres ni quiero valer Los años en mí se dejaron caer Los huevos en la calle me hicieron valer No soy de los que lloras y llegan a perder Lágrimas rodaron Cuando a mi homie por desgracia la vida le arrebataron Los peores momentos se fueron Y los chidos ya nos llegaron Yo soy de los que la clica nos dejaron De esa clica loca que el barrio nunca abandonaron Los años pasaron, recuerdos no olvido Momentos volaron Somos esos locos que su pinche destino solo forjaron Perdona jefa todos esos años en la penitencia Sufriste de amadre y no tengo evidencia El dolor en tu corazón fue mi sentencia Pero a los chapetes no tengo paciencia Desde morrito perdí yo la inocencia Yo le pido adiós, no tengo creencias Mucha gente ya no sabe quién soy No lo hago para llamar la atención Hay presión, muchos quieren que yo ame Perdóname mamá, soy un hijo de la calle Así es, préndalo otra vez Que se sienta el baixa, que llegue a la nuez Como ves, nada me cambia Rompo las promesas cada que tomo una guama Hasta la mañana, bien araña Si fueran olimpiadas me ganara una medalla Ando como Chuy, también como un crucito Ando en el aire, como diosito Me miro al espejo y veo al diablo Eche y eche humo, empiezo a empañarlo Me siento bien, ando al millón Enfócate en tu vida, yo soy puro cabrón Tráete un quiñón, conectalo Levante la mano, el que no quiera, su pulmón Simón, Simón, este soy yo El día que me muera, repite esta canción Mucha gente ya no sabe quién soy No lo hago para llamar la atención Hay presión, muchos quieren que yo ame Perdóname mamá, soy un hijo de la calle Mucha gente ya no sabe quién soy No lo hago para llamar la atención Hay presión, muchos quieren que yo ame Perdóname mamá, soy un hijo de la calle La niña de la calle La niña de la calle Perdóname mamá, soy un hijo 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 de la calle Gracias por ver el video.